Así se encuentra la avenida Blanco Galindo en Cochabamba a la altura del kilómetro 7 y medio dividido en dos debido a que tuvieron que romper la capa asfáltica para poder sacar un tronco de este sector y evitar mayores inundaciones. La capa asfáltica de esta importante vía tuvo que ser destrozada tras la inundación suscitada entre el domingo y la madrugada del pasado lunes que anegó al menos dos kilómetros a lo largo de este tramo y varios barrios del sector. Las que están totalmente dañadas, como le digo, con los derrumbes incluso de su casa internamente son unas tres a cuatro viviendas, justamente que es la parte un poco más baja de la avenida y es donde ha entrado con más fuerza. Estamos viendo la manera de poder colaborarles y están ahorita trabajando los dos tractores de la alcaldía, están siguen sacando las lamas, pero nosotros estamos andando ahorita un recorrido por los ríos para ver la posibilidad de que se hubiera otro desborde, para ver la posibilidad de podernos ya proteger en algo más. Los vecinos afectados continúan trabajando para sacar el lodo de sus casas e incluso algunos tuvieron que contratar empresas particulares para ello, ya que el personal y la maquinaria del municipio no abastece. Ahora, a última hora han venido y han roto el puente, ahora no hay puente. ¿Por qué? Porque estaba lleno de troncas, fierros y de todo. Ahora para ustedes es una pérdida económica. Para nosotros es una pérdida económica, son cuatro, cinco, seis días que estamos así, se nos ha llenado de agua, de lodo. Es una situación bastante difícil, que ha habido ayuda, ayuda hasta a familiares, todo para intentar solucionar estas cosas, todo. Pero sin embargo la situación con la alcaldía, esas cosas, ha sido muy, muy, muy difícil porque no nos daban ni una mano por darnos una bomba para sacar el agua. Hemos tenido que ir a intervenirles a las camionetas para que nos presten una bomba y más rápido han venido a recogérselos de lo que nos han prestado las bombas. Estoy pagando 300 bolivianos por hora a unas máquinas para que limpie. Entonces ellos están limpiando y ha trabajado ya hasta ahorita como 15 horas ya. ¿Cuánto ya tienen que pagar? Doña Nélida Alba, propietaria del surtidor San Lorenzo, nos cuenta cómo vivió el momento en el que se desbordaba la torrentera que afectó no solo su vivienda, sino también su empresa. Mi hija, mis dos hijas estaban paradas con los vecinos y desde el agua, pero traía colchones, pollos, perros muertos, todo traía. Y nosotros gritando de allá, yo he escapado, pero me ha ganado hasta aquí queriendo cerrar la puerta esta para que no entre adentro. No podía más porque me quise levantar. Me ha agarrado de esta vagoneta. Galia, Galia, gritaba yo a mis hijas, Paulita, escapen, escapen. Y mis hijas prendidos de aquellos, de estos pilares de la máquina y mis hijas prendidos también. Transportistas se dan modos para poder atravesar la avenida Blanco Galindo tras la inundación que provocó la ruptura de la capa asfáltica a la altura del kilómetro 7,5. Les informo desde Cochabamba, Inés Antezana y Jonathan Molina para Viajala Televisión.